Estamos de regreso y la verdad estamos muy contentos por el hecho de que Acontecer Médico haya sido elegido para hacer este lanzamiento nacional. Obviamente es el programa, pero también a través de redes, a través de ciertas actividades. Vamos a tener mucho de qué hablar acerca de lo que es el Yalobis C más D. Es un suplemento alimenticio, como bien les decía, que contiene este colágeno de alta calidad, además es calidad premium, pero aparte de eso es del tipo 2. El acero hidrolizado también se absorbe y va a tener hasta el 80% de absorción y de llegada a tejido, que eso es lo más importante. Pero independientemente de la biodisponibilidad, de todo lo que podamos hablar del Yalobis C más D, lo más importante es que se van a sentir bien. Y eso finalmente es por lo que uno adquiere algún producto, lo que quiere uno sentirse bien. O si como bien decían los especialistas, los médicos que tenemos aquí de invitados, si empieza a crujir o a rechinar, probablemente van a sentir una mejoría en ese sentido. Pero sin embargo no hay que dejar de lado el hecho de que ya está habiendo signos de alarma o de alerta y nuestras rodillas o nuestras articulaciones nos están diciendo que algo no anda bien. Y es cuando debemos de acudir al médico cuanto antes. La prevención es la medicina más barata que existe y es por eso que Yalobis C más D también nos interesa mucho, porque aparte de ir con el médico, el médico mismo estamos seguros que los va a apoyar con este suplemento que aparte de eso contiene vitamina C, que es un antiframatorio natural, antioxidantes para que inclusive se mantenga ese colágeno activo, que inclusive les voy a comentar que junto con la vitamina C, la ingesta de colágeno o la síntesis de colágeno en nuestro cuerpo se duplica. Y eso es muy importante, la diferencia es de tomar el puro colágeno a tomarlo ya conjuntamente con la vitamina C. Y al duplicarse, pues obviamente los beneficios van a ser mayores. En el caso de los huesos, pues el aporte de la vitamina D más las azorreaditas que nos podamos dar, pues eso va a hacer que se fije realmente el calcio. Y entonces también los huesos fuertes es muy importante, máximo en ciertas edades, como también ya la parte de osteoporosis, que tanto en mujeres como en hombres, pero que al mismo tiempo las hormonas hacen su trabajo además de los años. Y eso es algo que hay que tomarlo mucho en consideración cuando nosotros estemos considerando, obviamente, el tener un reforzamiento de nuestro sistema músculo esquelético. En fin, es por esto que en el caso de la vitamina D es vital y va a generar lo que son los osteoblastos, obviamente huesos fuertes, y por eso viene el punto de que vamos a tener mucha más actividad durante muchos más años y vamos a poder cortar el hecho de que se requiera estar postrados o con dolor cada vez que nos movemos, que eso no es justo. Bueno, pues ya lo viste más de, ya se encuentra en farmacia de Guadalajara y tiene ahorita un 20% de descuento, que inclusive por lanzamiento lo pueden ustedes adquirir en cualquier parte de la República Mexicana. Bueno, pues llegando al punto, hablábamos en el sentido de que uno en su casa, uno sube la escalera y a veces le dicen, oye, te están rechinando, están crujiendo, qué onda, se quedan los escalones y son tus rodillas, por decir algo. Pero entonces, en ese sentido, vamos al médico. ¿Qué tipo de, digamos, de batería diagnóstica manejan ustedes en su consultorio? ¿Qué me lo quieren contestar? Bueno, el diagnóstico de la artrosis básicamente es clínico. Obviamente nos apoyamos de ciertos estudios de imagen, incluso de laboratorio, para descartar otras causas de artrosis, pero el diagnóstico es clínico. Si, por ejemplo, el paciente refiere dolor en la articulación, hay una rigidez articular que se llama, que el paciente dice, ¿sabes qué? Es que de repente yo me levanto, empiezo a caminar con mucha dificultad, pasan aproximadamente 30 minutos y como si ya me hubieran dado pila y se me quita. Este, crépito que el doctor Rubén bien mencionaba, limitación de la función y algunas contracturas que se van estableciendo secundario al daño de las estructuras internas de la rodilla, más ciertos estudios. Básicamente para la artrosis, el estudio básico son radiografías simples. Tomamos muchas de las veces una biometría hemática, algunos reactantes de inflamación, para descartar otras enfermedades que pudieran condicionar a la artrosis. Claro. Y es importante, doctor Rubén, tener, por ejemplo, en consideración, o se analiza o se toman en consideración obviamente las edades, por decir algo que a lo mejor tras fondo esa mujer requiere también una valoración en un perfil hormonal o algún otro tipo de estudios de laboratorio que les pueda dar un indicativo si realmente el problema que se está avecinando ahí está generado por algo secundario, que puede ser una deficiencia hormonal. Sí, efectivamente. Durante la consulta y el interrogatorio que el médico le dirige al paciente, casi siempre no solamente le pregunta solamente qué parte del cuerpo le duele, pero también, bueno, más bien, por qué parte del cuerpo de dolor va a la consulta, sino qué otras partes le duele. Y uno puede intuir si se tratan de alteraciones sistémicas o locales. Ok. Generalmente cuando tienen dolor en una o más articulaciones tienen un efecto sistémico y ahí hay que hacer un abordaje no solamente reumático sino también hormonal, porque también el metabolismo del cuerpo que es regido básicamente por la tiroides puede también tener influencia sobre la fase articular. Ok. Entonces, sí empleamos ese tipo de abordajes diagnósticos para los pacientes cuando vemos que tienen más articulaciones con dolor. Uh-huh. Eventualmente cuando alguien nos dice que se cayó y que le duele ahí, pues casi nunca intuimos que sea algo sistémico, ¿no? Pero cuando son enfermedades del cartílago sí puede ser que tenga algo sistémico y el abordaje debe ser no solamente con radiografías, pues no solamente con escuchar al paciente, sino también llegar al fondo del problema para saber cómo vamos a hacer la terapéutica. Sí, claro, sí. Sí, porque además estamos dejando lo que decías genéticamente, pues híjole, también salió una la nota en la sesión de estudio genético. Entonces, sí, desafortunadamente. Entonces, lo clínico yo creo que es ahora lo más económico también para el paciente, ¿no? Claro. Porque también de repente platicamos la otra vez en otro programa que a veces se ha abusado mucho de la resonancia magnética, por ejemplo, ¿no? Entonces, que sí está bien, pero meten en un problemón económico al paciente, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esto que nos comentas es muy importante. Bueno, hablando de rodilla, hablando, por ejemplo, en este sentido ya de lesiones y que va concomitantemente, pues, una lesión que puede ser ligamentos, que puede ser tendones, una tendinitis, o sea, ¿qué tipo de problemas ven más frecuentemente? Pues, ambos están en diferentes instituciones públicas. En el Hospital General de Occidente, ¿qué es lo que más ven? Bueno, generalmente lo que más se ve es mecanismos traumáticos, fracturas, y en el caso de la rodilla, lesiones por artrosis y lesiones ligamentarias y de meniscos. Ok, ¿y en el civil, doctor? Bueno, específicamente yo, como estoy en un área de referencia regional, o sea, del occidente del país, y específicamente vemos más problemas en cuanto a los tejidos blandos, que son los ligamentos cruzados, las rupturas, los ligamentos periarticulares o colaterales y meniscales. Ok, ¿y el abordaje actualmente, digamos, en el proceso, antes de llegar ya, obviamente, algo de cirugía, algo quirúrgico, ¿cuál es, qué es lo que se da, digamos, en la etapa? Llega una persona con una lesión. Es más, yo a veces, y eso también les pediría, y siempre me gusta darles un tip en cuanto pasa, en su casa, en el campo de fútbol, o sea, ¿qué hacer o qué no hacer? Porque a veces ahí se pierde mucho, y a lo mejor ahí se lesiona más por el mal manejo que se da de esa lesión. Entonces, ¿qué sugerirían? Pues, básicamente, hay que valorar, si el paciente tiene una limitación, dice, no puedo caminar, no mover, es lo mejor. No moverlo, ok. De cierta manera, si estamos en un campo de fútbol, y en algún lugar hay un cartón, una tablita, pues, inmovilizarlo. Este, a la aplicación de hielo en el momento, y probablemente un analgésico, y referirlo, pues, a valoración con un especialista, para toma de radiografías y ya hacer una valoración integral. Ok, ¿y en los famosos esguinces y este tipo de cosas, doctor? Efectivamente, bueno, un paciente siempre se da cuenta casi de la gravedad de su situación. Ya sabe qué pasó, sí. Normalmente, los esguinces son las torceduras de los ligamentos, de las articulaciones, y generalmente generan dolor y cierto grado de incapacidad funcional. A ver, unos pacientes no pueden tolerar, como dijo Cindy, no pueden tolerar el apoyo, y eso habla de la gravedad de la situación. Ok. Pero, generalmente, cuando ellos empiezan a tener movimiento de las articulaciones que se lastimaron, ven que a veces no es tan grave, y lo ideal es hacer una terapéutica que tiene un acrónimo que se llama RISE, en inglés que es Rest, Ice, Compression, Elevation. Ok. Es decir, guardar reposo, es la R, la I de hielo. Ajá. Sí, Compression, de poner un vendaje o una inmovilización, y Elevation, o sea, significa elevar la pierna, pero en este caso, si es el ártico, otra pierna, más bien mantenerla inmovilizada. Inmovilizada. Así es. Está interesante con este tipo. Ok. Es un acrónimo que no se les olvida mucho, porque es RISE. RISE. Sí, sí, claro. RISE, Compression, y Elevation. Está bien, está interesante. Bien, pues, entonces, aquí hablamos de ello, y bueno, regreso un poco a comentarles también otra de las bondades que ofrece el diálogo SEMAS-D. Este suplemento alimenticio también está indicado en aquellos pacientes que en el momento dado ya son mayores de 25 años. ¿Por qué? Porque es cuando empieza ya el declive general de todo, ¿no? Bueno, se dice que ya casi empezamos a ser ya pacientes geriátricos después de los 25, ¿no? Antes decían que no, que la juventud, bueno, pues ya no tanta. Pero bueno, el punto en ese sentido es que ya lo dice de lo que va a ofrecer es precisamente el que se prevengan y el que tenga más tiempo, más duración, estando al 100% su cartílogo articular y, por supuesto, que también sus huesos, porque también hay personas que se caen y de cualquier cosa están teniendo fracturas. En el caso de la mujer, no se diga que ya a cierta edad, sabemos que en el caso de la osteoporosis es muy, muy frecuente y va muy ligada a la menopausia o premenopausia, entonces también es importante estar alertas y estarse checando. Al mismo tiempo ya vimos que el diálogo SEMAS-D puede ayudar también a fortalecer los huesos a través de la vitamina D. Y bueno, les comentaba yo que era un 20%, ¿no? En Farmacia Guadalajara está con un 25% de descuento por lanzamiento y la verdad son 30 sobres, es uno al día, y está en 860 pesos. La verdad se me hace muy, muy accesible el precio, perdón, 860 precio público con el descuento ya 645, entonces hay que aprovecharlo. Viene una temporada en la que hay lana. Bueno, es un momento para comenzar, ¿no? Y si es el caso, y yo sí quisiera un poco aquí comprometer a los médicos, si ustedes tienen algún otro problema de lo que estamos platicando y requieren de una atención médica, llámenos, igual a lo mejor en lo privado o en la misma institución podemos apoyarnos aquí del Hospital General de Occidente o del Hospital Civil de Guadalajara. De hecho, yo creo que próximamente también estamos con la intención de hacer un convenio de colaboración con las más instituciones para poder hacer como este eje de apoyo, de ayuda, que si el paciente no tiene algo, bueno, a través de nuestra fundación también apoyarlos. Entonces, es algo que creo que es muy oportuno por todo lo que estamos viviendo que el sistema de salud va totalmente de picada, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy importante. Y de aquí pasaríamos en este sentido a las medidas. ¿Qué medidas tomar? ¿Qué hacer o qué no hacer? Hace rato hablábamos en el sentido de si ya se tiene obesidad, si sabemos que genera una mala nutrición, pues sabemos que va a haber muchos problemas, lo estamos viendo con diabetes, lo estamos viendo con otras cosas. Hablando del músculo, del sistema músculo-esquelético, yo creo que también va a cobrar factura si no hacemos un cambio, ¿no? Sí, doctora. Sí, ahí entraríamos ya un poquito a la parte de tratamiento. Tenemos que ver que el tratamiento percibe básicamente objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento a nivel de las articulaciones? Uno es disminuir el dolor, que es lo que el paciente le es ir a consulta. Inmediato. Inmediato, sí. La otra es mejorar la función de la articulación y posteriormente, por ende, evitar la inmovilidad o la discapacidad del paciente. Entonces, en base a esos objetivos tenemos ciertos tipos de tratamiento. Se habla básicamente de tres tratamientos. Tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico y ya finalmente el tratamiento quirúrgico. Ok, perfecto. Y en el caso del quirúrgico, doctor, ¿qué avances hay? Hay muchas personas que no saben ni siquiera que ahora existe la artroscopía. Todavía se piensa que se hacen cirugías como antes. ¿Cómo ha avanzado en este sentido la cirugía, digamos, de rodilla o en general de traumatología y ortopedia? La verdad es que hay muchos avances y yo digo que han sido gigantescos en cuanto a la preservación articular. La preservación articular es todos los tratamientos que tratan de preservar los tejidos con los que nosotros nacemos. Exacto. Los tejidos nativos. Porque hay otra alternativa de cirugía de reemplazo. Ok. La cirugía de preservación tiene una gama muy grande de procesos y procedimientos quirúrgicos para los cuales, para cada tipo de lesión y localización de la lesión en la rodilla, ¿verdad? O sea, existen de las mínimas invasivas que están enfocadas a tratar de ayudarle al cartílago a repararse por sí mismo. Una es haciendo una pequeña cirugía que se llama artroscopía mínima invasiva que es incluso ambulatoria. Llega el paciente en la mañana y en la tarde está en casa rehabilitándose, ¿verdad? Que consiste únicamente en estabilizar el cartílago y eventualmente el cartílago se desprende del hueso y entonces produce dolor e inflamación. Y durante ese procedimiento el cartílago caído se extrae junto con algunos colgajos que están por caerse, ¿verdad? Y se trata de estabilizar para que la rodilla vuelva a tener un ambiente normal y entonces empezar a funcionar como mejor. Se me hace muy interesante, me gustaría que en el siguiente bloque ampliáramos un puesto. Vamos al corte, regresamos y continuaremos hablando de los tratamientos.